...me vas a contar una amarilla, ¿verdad? Esto me vas a confirmar, Daniel. Le pegará Celaya, tiene la chance del 3 a 0 a favor del conjunto de Talleres. Estamos en 7 minutos del segundo tiempo. Dará la orden el sargento Jiménez. Ahí va el derechazo de Celaya. ¡Gol de Talleres! Celaya de penal. 7 minutos, segundo tiempo. Partido liquidado. Talleres 3. Belgrano 0 con 3 goles de Celaya que ya es goleador del campeonato. ¿Y quién se anima a dar vuelta a este partido? De Belgrano. Yo creo que de seguir así, se va a comer por unos cuantos más Belgrano. 3 a 0, señores. Lo quemó Celaya. Ahí está, la repetición. ¡Uh! Y el público de Talleres que gana el ámbito en el estadio de Córdoba hace 21... Contesta. Pelota para Carnero. Intenta maniobrar. Se da vuelta. Se resbala. Se la quitaron. Sale Javier López. Pelota para la posición de Oste. Por el medio Celaya. Sigue Oste. Buscará el desborde. Sigue Oste. Buscará el desborde. Sigue Oste. Está en el área. Sigue Oste. Oste. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Talleres! ¡Gol de Talleres! ¡Un gol espectacular! ¡Un gol espectacular! ¡Para el cuarto de Talleres! ¡Gol de Talleres! ¡El siete! ¡Astudillo! ¡Astudillo! ¡Un gol espectacular! ¡Talleres cuatro! ¡El grano cero! ¡Se lo cantamos! Señores que estaba y estaba buscando y lo iba a conseguir. ¡El siete! ¡Astudillo! ¡El autor del gol! ¡Bueno! ¡Ahí está la repetición! ¡Lo quería ver! ¡Mírenlo! Me dio un autógrafo. ¡Engancha! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡El arquero me parece que va caminando! ¿De dónde es el arquero? ¡La reiteración de la acción de Astudillo! ¡Uno de los mejores goles de la fecha y del campeonato! ¡Un gol espectacular del pibe! ¡Rodrigo Astudillo! ¡Raj es de Mar del Plata! ¡Sí! ¡Nació en Mar del Plata! ¡Jugó en Atlanta! ¡En Racing! ¡En Platense! ¡Caminando eso! ¡El Plata después del cuarto! ¡Hay movimiento en las tribunas! ¡Hay problemas en la tribuna de Belgrano! ¡Intenta Carnero! ¡A ver qué pasa! ¡Carnero! ¡Carnero! ¡Abrió bien! ¡Allí está Torres! ¡Torres! 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 ¡El centro! ¡Y se lo pierde Belgrano! ¡Ahora! ¡A la avenida Colón! ¡A la avenida Colón! ¡Sí! ¡Y mirá! ¡Van por atrás! ¡Han roto como una verca! ¡Esto lamentablemente puede terminar con algún tipo de incidente grave! ¡Porque se van a enfrentar con los hinchas de Talleres! ¡Ahí está el cordón policial por lo menos en el centro! ¡Sí! ¡Que se para! ¡Pero se están comunicando con el patio! ¡Y por favor! ¡Está le llenado! ¡Está le llenado! ¡Ahora le van a preguntar! ¡Sí! ¡Toma un poquito de agua! ¡Sebocia! ¿Qué pasó? ¿Estás sentido? ¡Sí! ¡Tengo una... ...un dolor de... ...de... ¡La ingles! ¡Sí! ¡Y eso me impide seguir corriendo! ¡Qué victoria! ¡Sí! ¡Gracias a Dios! ¡Se nos está dando! ¡Y espero que... ...que podamos concretar más! ¿O tener así manteniente este resultado? Gracias Fernando La policía que corre, lo vemos ahí Intentan disuadir a los hinchas de Belgrano Que han roto una verja y que la traspasan Cuando... ...la refriega ahora es mayor Lamentablemente en el sector que da al Cerro Las Rosas Donde están ubicados los hinchas de Talleres Porque hasta allí se acercan Una situación lamentable, repudiable Censurable Y que le pone un mal final a este partido La policía que buscará rodear a los hinchas de Belgrano Que intentan salir Y se escuchan los disparos De los gases Y de las balas de goma De la policía cordobesa Torres Es difícil seguir el relato del partido ¿Eh, señor? Julio ¿Sí? Nos apuramos antes que se realice Oste, una ventaja que no ustedes imaginaban, ¿no? Tan amplia No, sí, realmente 4 a 0 en un partido En un clásico No se da todos los días Y bueno, esperemos que termine así Para que la gente lo disfrute, ¿no? Gracias Oste Siguen los balazos de goma Es cierto lo que dijo Oste Era un clásico Sí El centro de cabezazo Lo perdió Cobró penal ¿Penal? Lo tocan, ¿eh? Lo tocan Y cobró penal Jiménez Agarró la pelota enseguida Sí, señor Penal para Belgrano Tocaron Penal para Belgrano Que decía Lo decía A ver A ver A ver si tenemos la repetición Ahí están Sí, para mí lo tocan a A número 3 A Testa, ¿ves? En Quintra Ahí lo bajan Además Jiménez está A dos metros No se lo puede discutir Es cierto lo que dijo este muchacho, ¿no? De pegar a Artime Tiene la chance Belgrano De descontar Estamos en 26 minutos En el segundo tiempo Artime ¡Cuenca! ¡Cuenca! Le atajó el penal a Artime La noche de Talleres Gana 4 a 0 Y su arquero Le atajó un penal a Artime Y sigue siendo redondita La noche para Talleres Redondita Hasta Erró el tiro final, ¿no? Ni el tiro del final Te va a salir Mirá ¡Bum! Algo que quiero completar Lo que decía Cacioli No es fácil Lo que decía Oste En un clásico Que esta calentura Cuatro goles ¿Cómo no lo vas a disfrutar? Y qué lindos goles La mayoría No, por supuesto El Astudillo Se lleva la palma Bien, Celaya Se está refrescando Creo que lo merece, ¿no? Tres goles Uno mejor que otro Espectacular, ¿eh? Bueno, una Un lindo partido Espero que Que nos sirva para clasificar Todavía tengo que estar tranquilo Porque no hemos ganado nada Simplemente Hemos sorteado un rival muy difícil Y bueno Esperamos poder Darle la Clasificación a toda la gente Gracias, Celaya Último hombre Afuera del área Con las manos Jugó Rack Y se llevará la roja Y acá va Ortiz Está solo Clemens Está en el área Está la chance Para Talleres Clemens Para Ortiz Ortiz está en el área ¡Gol! 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 ¡Gol de Talleres! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡Con Alejandro Ortiz! ¡El quinto gol para Talleres! ¡A los 38 del segundo! El cambio de frente 70 metros Derecha, izquierda Solito En centro Atrás La desesperación Todo el mundo Que se choca Y Ortiz Que se encuentra Con un regalito Como el 6 de enero Ahí está Mírenla Cómo engancha La pelota jugada Man a mano Le queda Ahí a Ortiz Que resuelve Las cosas Muy simples Cómo viene Le pegue El quinto Para Talleres Reaccionó antes Ortiz Y de sur De la cruz 5 a 0 Talleres Quién lo hubiera dicho Y la gente de Talleres Que cuenta los 5 goles Porque antes Los hinchas de Begrano Le habían contado Los años Que hacía que no le ganaban La magia del fútbol El focador del fútbol Esto es lo Lo lindia Blanco Irusta Y Barrera Ahí está El Foyaco